hola cómo les va todo bien va bien todo por ahí bien la actualización del vídeo del otro día estoy hablando con mi amigo chelo con mi amigo marcelo este y bueno en particular lo que él me dijo más o menos era que él quería una máquina para jugar para jugar fallout 4 en nueva calidad más o menos y más o menos llegamos al presupuesto de que más o menos llegaríamos a eso son unas 20 mil más o menos 25 mil pesos más o menos que era el presupuesto que tenía con el que contaba entonces lo que decidí fue sentarme y otra bueno sabiendo que era lo que quería jugar rápidamente más o menos más o menos cuánto podía gastar lo que hice básicamente fue actualizar las tres versiones las tres versiones de computadora más o menos del rango que le habíamos acordado bien así mismo bien y lo que hice básicamente fue a la primera a la versión 1 del otro vídeo la dejé entonces aquí la primera está en la versión 1 y quedó de la versión 2 también quedó solo lo único que hice es que extrañamente hice con esta con la versión 1 y se la versión 3 y que es más grande que la versión 2 me explico por qué bien bien esta esta máquina destaca tiene un procesador que tiene un cp un cpu más gpu bien que yo le digo y le puse una tarjeta de gama media básicamente no de hace un de una generación de una generación para atrás bien entonces digo está no bueno para correr juegos y para correr el fallout 4 en una gráfica bastante buena bueno por una rs una rx 460 en esta generación y es una tarjeta que para lo que para gaming en 1080 un rendo bastante bien no entonces pero si cambiaba solamente eso iba a estar aprovechando el cpu porque el cpu tiene la gpu integrada y esto no lo podría hacer la misma configuración y se miraba bastante más de presupuesto bien entonces también otro componente que le cambie el otro el único otro componente que le cambie además de la tarjeta de vídeo fue el profesor bien vamos a ver que el profesor y que tiene aquí es la versión 1 es un 78 60 x 4 108 60 bien de 3.6 bien y el que yo le puse en esta otra versión la versión 3 es un x 4 860 este 860 k significa que está este procesador es este mismo procesador de acá arriba ese es el mismo la única diferencia de que no tiene el vídeo integrado y por eso la diferencia de 169 a 86 es prácticamente la mitad vale prácticamente la mitad de precio solo por el hecho de que no trae el cpu no trae gpu integrado es decir este es un procesador que inevitablemente hay que utilizarlo con tarjeta de vídeo inevitablemente porque no trae no trae integrado bien pero el rendimiento es exactamente el mismo porque es el mismo cpu solamente que no trae la parte la segunda parte que es el gpu y por eso es más económico bien entonces entonces me pude poner abatando de esa forma que abar de 60 70 dólares casi 80 casi 80 dólares en el cpu y puede poner toda esa platita para una mejor tarjeta de vídeo en este caso una tarjeta de vídeo una rx 240 no bien perdón 460 perdón que es que el rendimiento la 460 estaría por encima de la 750 incluso por encima de la 950 que es una que es la que continuaría a esta 150 que yo le puse entonces como que el rendimiento esta máquina que está acá la versión 3 tiene mejor rendimiento que la versión 2 por el precio de la versión 1 básicamente entonces como lo que intenté buscar fue eso no optimizar un poquito más los numeritos y por las dudas le puse unas cuantos más grandes por las dudas por la tarjeta supongo igualmente con la 500 funcionaría igual este pero por una pequeña por un no bueno también lo que la verdad también también un poco es en la tarjeta no la madre no esta es msi una 88 m6 y esta es una a rock también una 88 la misma el mismo modelo solamente que frente fabricante el modelo m6 es un poquito más caro que el de a rock pero igualmente a mí personalmente cualquiera dos marcas me gusta más perdón me gusta más a rock que me seguí de hecho todas las máquinas que teníamos hasta ahora tenían más placas a rock y de hecho me salían muy buenas las placas a rock y cambio m6 y no es a ver es una marca que está muy bien a nivel mundial está muy muy reconocida pero en lo personal no es no es una marca la que yo le tengo mucho afecto entonces como que a veces es preferible e confiar más en ese momento es funcionar distinto y en este caso a mi a rock siempre me salió buenas no las placas a rock siempre me salió muy buenas las de gama media yo he tenido de gama baja y también de gama media he tenido algunas un poquito más caras y me han salido muy buenas por supuesto siempre me han salido muy buenas las últimas máquinas que me he armado siempre tenían placas a rock entonces yo confío en a rock por más que sea un poquito más económico que msi y que msi a nivel mundial quizás tenga un mejor reconocimiento a mí en lo personal me gusta más a rock no y lo mismo la diferencia entre esta versión 3 y la versión 2 a mí en lo personal me gusta más está en me gusta está más la versión 3 por más que sea un poquito más económica porque primero que nada tiene mejor tarjeta de vídeo y porque es porque hay además de que ambos componentes tanto la tanto el procesador como la tarjeta de vídeo son de la misma generación es decir éste está de esto desde la última generación que salió de md y esto es y la tarjeta de vídeo también es la última generación de imd bien un cambio esto que tengo aquí es el procesador es de última generación sí pero la tarjeta es una generación para atrás una generación de una generación para atrás sigue siendo buena todavía pero no es de última generación no bien ya para ir a una de última generación en lo que sería geforce tendríamos que hablar de como mínimo 300 dólares 3050 que era la que estaba en el presupuesto 4 bien en el presupuesto 4 con la 150 desde esta generación bien este la 460 estaría más o menos a la misma altura de la 1050 más o menos depende de donde busquemos pero por lo general están ahí pelo a pelo no no es ni mejor ni peor están ahí son competencias entonces como que esta máquina si se quiere la versión 3 está más cercana a lo que era la versión 4 o sea la que era la la máquina yo le he puesto un poco más cara que era en torno a 28 mil y lo que era algo así está la versión 3 por más que sea más económica está en rendimiento está mucho más cercana a la otra bien con esta máquina con esta máquina con las características técnicas de esta máquina el fall 4 que era el juego que él le importaba jugar es un juego que lo podía jugar en 1080p a unos 40 frames de esa manera entre 40 y 45 frames y a 900 frames a 900p es decir a 1440 por 900 la podría jugar a 60 frames estables sin ningún problema con esta configuración bien incluso si lo recogamos un poquito o sea el procesador es K y la tarjeta también es K así el procesador es K y la tarjeta también es K se puede recogiar este podríamos subirle un poquito más al rendimiento es decir podríamos con un pequeño overclocking que se lo haría yo en este caso con un pequeño overclocking podríamos lograr que 1080p ese juego corriera a 60 frames estables es decir en una resolución de 1920 por 80 por 80 ese juego y que la mayoría de los juegos que le vaya a poner esa máquina el 80% de los juegos que le vaya a poner esa máquina correa correría a 1080p a gráfica a gráficas muy altas a una resolución de 1080p a gráficas muy altas ¿no? ¿bien? y algunos algunos juegos lo más exigentes los tendría que bajar a 900p para los lugares de 60 frames y algunos muy poquitos a 720p es decir a 1440 por 900 o a 1200p y 1200 por 180 por 720p es decir lo único que tenemos que bajar es en algunos juegos tendríamos que bajar un poquito de la resolución lo que no afectaría a las partes jugables sino lo que no afectaría tanto a las partes jugables. En mi caso yo he jugado dos juegos en Z20p y en 1080p y no es tanta diferencia como si la hay entre 30 y 60 frames. Es decir, entre 30 y 60 frames hay una gran diferencia de un juego, ¿no? en general, en general si hay una gran diferencia. Cuando cambiamos, cuando estamos hablando de resolución no hay tanta diferencia, cuando estamos hablando de resolución vamos a notar que quizás el nivel de detalle no es tanto, pero no se ve mal. Igualmente Z20p no se ve mal, se sigue viendo muy bien, solamente que el nivel de detalle es un poquito menor porque hay de una forma burda, las cosas son un poco más grandes. Es decir, cuando la resolución se achica y tenemos siempre el mismo tamaño, lo que pasa es que las cosas se agrandan un poco más, entonces el nivel de detalle es un poco menor. De una forma, eso diciéndolo de alguna forma muy burda, ¿no? Bien. Y doleré ser menos de 10 minutos porque me dijo que mis vídeos son muy largos, pero bueno, está. 11 minutos, estamos bien, ¿no? Chilo, hasta la próxima.